Ahora vamos con el cara a cara para esta batalla, Mahatma García enfrentando a Luis Montelongo en cuanto a la edad de un año mayor, Mahatma a la altura también 4 pulgadas más para él y al alcance 2 pulgaditas más cara a cara para esta batalla que se viene a continuación en Combate a América señores, estamos en Guadalajara Se dice capital del mundo, la tierra del tequila, pero yo no como tequila Tierra más bonita de todo Y de las tortas ahogadas, hoy en el desayuno comía tortas ahogadas En serio Está cortando peso Alexa, Gastón se comió la torta ahogada en salsa, le sacateó el chile Va a sonar la campana señores y señores, aquí estamos en la jaula de Combate a América en Guadalajara, Jalisco en el Foro Sur Gastón Reino, Alexa Grasso Suena la campana, Andrés Vermeer Campana, campanita para esta nueva batalla de verde anda, Montelongo, de Blanco Andelma, Mahatma García, señores Peleador eléctrico Nayarit contra León León, Buenafuera Colpearlo y buscar una sumisión Qué padre, ¿no? Sobre, Mahatma García Posición incómoda ahí Claro, eso le está contando tiempo en control al Chucky Al Chucky A la Chucky A la Chucky Por eso se sale, se levanta con todo ahora Listo, ahora sí, vamos a su zona de Mahatma los golpes, pero bien, Chucky no se espera La malla, la malla rojo Sabe perfectamente Le hace la pinta a Chucky, ¿no? Claro, claro Y después Nada Al piso Sabe cuál es la zona del peligro de Mahatma García Que se va a levantar de nuevo ahora Disciplinado en su estrategia Vino a tirarlo al piso y es lo que está haciendo Sí señor, se va a levantar Mahatma Se levanta el hombre No lo deja Montelongo Le mete presión sobre la jaula Pero ahí está de pie ahora Mahatma está intentando Para evitar que Siga poniendo presión Y se preocupe En abrir sus manos Ok, lo logró Ya se está poniendo de pie Pero bien Chucky no Quita la presión No, quita la presión Buscando de nuevo el derribo ahora Tiene ese high crunch Puede tratar de levantarlo en cualquier momento Pero se ve que es bueno el wizard de Mahatma Es buena la presión Sí señor Ahora sí, las manos no están conectadas Tiene que tratar de conectar las manos Para empujar y tirarlos Fíjense cómo trata de conectar las manos Pero Mahatma tiene como dijiste vos Alexa El agarre de Kimura Exacto Tiene Eso es para que te preocupes Por el derribe Piensan que vas a una sumisión Y bueno Te la piensas dos veces antes de intentarlo Lo separa ahora El referee dice Aquí se vino a pelear con todo Ahí va Mahatma de nuevo Esa es su pelea La pelea de pie Pero buscando otra vez el derribo Bien ese Chucky No para, no para Derecha de parte de Mahatma Que entraba Y fue un rostro de Montelongo El esprol de De Mahatma Pero es más difícil para Mahatma Tratar de buscar el strike Porque saben que en cualquier momento Se puede venir el derribo del Chucky Exacto Al choque con velocidad Es lo que está esperando Chucky El momento en el que él abra su guardia Para poder entrar el derribo Y aparte Mahatma tira con todo Cada golpe se escucha Buscando ese volado derecha también Ahora Mahatma García No cae en el juego Montelongo Mantiene en distancia Principio del asalto Cuando resta una infracción La estrategia De Montelongo Llevaron al piso Pero ahora atacando bien Mahatma García Esa es su zona Golpe en reversa también Por poquito Entraba con todo Patada derecha Pero recibe también ahora Y Chucky se prende también Tiene esa cosa de la sangre mexicana ¿Vos qué pensás de eso Alexa? Por eso tenemos que tener cuidado Cuando triamos el low kick Porque si dejas la cabeza enfrente Estás puestísimo para un recto Siempre el low kick Hay que quitar la cabeza Perdón, perdón Que me pregunto No, no, no Estoy totalmente de acuerdo Me perdí Me perdí Pero yo te decía Buena patada de Mahatma Que entraba allí Nosotros hablamos mucho acá Del fight back a mexican Alexa ¿Vos qué pensás de eso? Vos peleaste con gente De todo el mundo Hay que Sí, pues Creo que los mexicanos Nos distinguimos Por siempre boxear Bonito Y para adelante Para adelante Golpes Golpes Queremos golpes 20 segunditos Para que finalice El primer asalto Midiendo de nuevo A su rival Ahora Mahatma García Quiere utilizar Esa mano derecha La mano del power De él A ver, a ver Si queda en el juego Montelongo Buscando ahora Con esa rodilla Hacia atrás Y va su rival Creo que fue una estrategia ¿Sabes? Porque a lo mejor Pensó que se iba a aventar Al de arriba Y bueno Se podría haber estrellado Con esa rodilla Muy buena Pero bien Buen trabajo Del Chucky Creo que está ¡Oh! 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 Señoras y señores Termina el primer capítulo De manera espectacular Ahí está La indicación De Molina Del referee Suena la campana Ya dieron indicaciones Vamos a ver Segundo asalto De esta batalla A ver cuál es el plan Del segundo round De blanco Mahatma García De verde anda Montelongo Que al principio Del primero Al principio En los tres minutos Dominó en el piso Double kick Cuando uno va Con la derecha Amaga la low kick Trata de buscar La patada en la cabeza Es muy muy explosivo Y las fintas claves También para Mahatma Muchas fintas Patada derecha Al cuello Entró esa patada Entraba Sí señor Ahí lo tiene pegadito A la jaula Vamos a ver Si lo puede castigar Patada izquierda Ahora buscando también La zona hepática De nuevo Mahatma García Eléctrico Este muchacho Eléctrico Y está padre Está combinando Patea las piernas Y después golpea arriba Qué buen corte de pelo Tiene Andrés Me parece que te quedaría Buenísimo Con queratina Tendría que ponerme ¿No? Queda el pelo así Yo no se lo había visto Porque en el pensaje Tenía el sombrero Sí señor Sombrero que te pusiste Gastón Por supuesto Vamos a ver De nuevo ahora Ahí están ambos Oh Giro Giro iba Giro de costado Al hígado Otra vez disciplinado Con su Con su estrategia El Chucky Que va a buscar Con la kimura Lo que decías vos Alexa A mí me encanta Esa kimura trap No saben cómo lo entrené Y funciona bastante Funciona no solamente Para asustar al rival Sino también para Para tratar de revertirlo Y si te quedas Con la buena posición Y el brazo Puedes llegar a todos Los triángulos Barras Kimuras De todo Creo que es una muy buena Es una muy buena secuencia De nuevo Montelongo Sobre Mahatma García Está en la media guardia Controla la cabeza Pero para tratar De controlar Lo más tiempo En el piso Debería tratar De controlar Las caderas Si uno no controla Las caderas Ahí Mahatma Puede pararse Lo soltaba ahora Montelongo A Mahatma García En el centro De la jaula De combate América Por ahí Donde dice Tito versus Alberto Pronto Pronto Esa gran batalla Está a la derecha De nuevo Buscándola Mahatma García A partir de hoy Hasta el 13 de octubre Del 2019 Los fanáticos De combate Américas Podrán participar Para ganar Dos boletos VIP Para la pelea Dios One Promotions Presenta combate Américas En San Antonio En Texas El 8 de noviembre De este presente año El premio Que incluye Tarifa de vuelo redondo Y ahí están siendo Adicional a esto Los ganadores También recibirán 500 dólares En una tarjeta de regalo Y un smartphone Modelo premium De Cricket Wireless Con cobertura de servicio Por 12 meses Gratis Para conocer las reglas Cómo participar Para ganar Se cambia Porque pues Hay una lesión Bien dadas Y la otra cosa Es jalisciense 100% Y lo que tiene Y lo que tiene También que uno Se preocupa Por los golpes A las piernas Y después Pueden venir Las patadas A la cabeza De Mahatma Que creo que Lo que está haciendo Creo que Lo está lastimando La pierna Para después Poder sorprender Una patada A la cabeza Y está buscando El volado Derecha También Busca combinar Ahora con la mano Izquierda Mahatma García Hacia atrás Va Montelongo A ver A ver Señores Y activan Ese botón De la candelita Estamos en el segundo 1.30 todavía Está animando A tener combinaciones Ahí va Precisamente Patada Y luego La mano derecha De parte de Mahatma García A ver El Chucky Mano derecha Que buscaba Con poder Bien Hizo un buen role Exactamente Cuando quitas El cuerpo Y pones el hombro Es bueno El cabeceo Funciona bueno Es bueno El cabeceo El Chucky Claro Porque no está entrando Al final Si aterriza en la derecha Pero la está pegando En el hombro Y ahora también Se está animando A bloquear Las low kicks Señor Boxeándolo Ahora Mahatma García Utiliza también La pierna derecha A ver A ver Señores A ver A ver Estamos en Guadalajara Equipo de lujo Igual es a Grasso Gastón Reino Israel Romo Servidor Andrés Bermúdez Combate a América Señores 42 segundos Para que finalice el asalto Segundo round De nuevo Buscando ese volado derecha Y esto si está complicado Para los jueces Muy complicado Porque bueno Aunque sabemos Que el plan de Chucky Era el piso Que padre Que se está animando También arriba Sabes A veces el plan de pelea Tiene que cambiar Allá arriba Y bueno Que buenos Counters está haciendo Mahatma está buscando El volado derecha Pero el Chucky Está buscando el upper Y después rematarlo También de derecha Esto puede ser ya Una pelada de boxeo Bueno ya Ya metió Las patadas Ahí Venga Te escucharon De un lado y el otro A darse con todo Se va a terminar El segundo capítulo Señores Señores Oye bonito Ahí están los dos Intentando Va a sonar la campana A partir de este momento ¡Qué pelea! Estamos mirando ¡Anexa! Qué round tan Tan parejo Eso es importante Claro Es la evolución De los atletas Y que la esquina Te hable claro también Vas ganando Vas perdiendo Exacto O sabes que Estuvo muy cerrado El próximo Tienes que ganarlo Tercero asalto Señores Último Y definitivo De esta batalla Entre Mahatma García Que anda de blanco De verde anda El Chucky Montelongo Bien cerradito Este pleito Oh Patada mariposa Mahatma García Conectaba Trajo todo el menú Sí Patada muy padre Mahatma Menú completo Para Mahatma Y bien rápido También Muchas patadas De nuevo En el centro De la caula Ahí van los dos Dos guerreros Señores Mahatma es rápido Y explosivo Porque hay muchos Peligadores de taekwondo Que son Que están Acostumbrados a competir Claro Al punto Entonces son muy rápidos Pero no lastiman Pero hasta se escuchan Las patadas De Mahatma Bien Chucky Metió una patada El hígado A ver la finta De parte Ahora de Mahatma Ahí está el Chucky También Que hasta el momento Ha hecho tremenda batalla Tremenda guerra deportiva Frente A Mahatma García Finta y finta De lado y lado Buscaba con la mano izquierda Mahatma A ver A ver señores El público metidito También en la batalla Ahí van Se respetan También ambos Peleadores El choque De nuevo Buscando Con el jab Ambos ahora Y es rápido Mahatma Pero su rival También Si a pesar De que sabemos Que su fuerte Como parecía Ser el Jiu Jitsu También está Intentando Golpear Y Va con todo Cuidado Accidental Si la verdad Es que Eso si fue Accidental Creo que Tiene un insect Y Mahatma Me va hacia adelante Si pasa muchas veces Con el insect Y lo que se mueve El rival A veces va El golpe A los quintales Tiene 5 minutos Para recuperarse Los dos están En una esquina Neutral No se los puede Coachear Oigan Pero a ver Ustedes Conté Me que son hombres Bueno Tú que peleas O sea Realmente Si duele Aunque tengan Protección La verdad Yo sé Que traen Protección La verdad Gastón Depende mucho De donde viene La patada Si es de abajo Hacia arriba Duele mucho más Que si es El impacto Directo Ay Si duele Justo como dijiste A ver señores Eléctrico Estaba Mahatma García Justo estaba moviendo El replay Pero Mahatma Tuve una patada Mariposa Y la combinó Con una giratoria Dos patadas Espectaculares En una combinación Si señor Vamos a ver En el centro De la jaula De nuevo Ahí lo va buscando Poco a poco Caminando Buena la combinación De parte De Montelongo Con ambas manos Tres golpes Dejaba colar Por la guardia Del Mahatma García Y ahí están las patadas Haciendo su trabajo Poco a poco Como se escuchan Y lo que decías vos Alexa La lucha De tratar de controlar El centro De la jaula Si están uno y uno Uno y uno A ver que sucede Todavía Dos treinta Para que finalice La batalla Cuidado La mano izquierda Con todo De parte de Mahatma Activando el botón De la candelita Señores Ayayay Se cambió A la guardia zurda Y ahí sorprendió A Montelongo Justo estaba entrando El Chucky Ahora trata De abrazarlo Para que no vaya Con la granada Pero está muy sentido El Chucky Bien, buen control Está recuperándose Eso es lo que tiene que hacer Bueno, respirar No, aguantar Ese golpe Alexa Que entró con todo Respirar bastante Y tratar De... Ahí la visa Que no puede golpearlo Ya van dos veces Que le avisa De que no le golpeen la nuca Con los golpes de Conejo Que no puede Pegar de esa manera Cuidado A ver Qué mano izquierda Del Mahatma García Pero qué manera De soportar También de Montelongo Y ahora De tratar de derribarlo Miren lo que es Ese corazón El corazón del Chucky Y la disciplina En su estrategia No lo va a intercambiar más Trata de llevarlo al piso Otra vez Pero este round Va a ser Si sigue así Clarísimo Pero Mahatma Y visualmente Ese golpe Dejan los jueces Wow, ¿no? Parecía que era todo Pero vaya Quijada de piedra Que tiene el Chucky Mira que aguantar Y ya estar de pie Como si nada Hubiera pasado Quijada de corazón La verdad Me saco de sombrero Con los guerreros mexicanos Yo admiro A todos los peores mexicanos Pero lo que está haciendo El Chucky Es espectacular No, no, no Y está en la actitud Él está como Si no hubiera pasado nada Y fíjense La costilla En la parte derecha Donde tenemos el vaso La marca El hematoma Que tiene el Chucky De la patada Que le dio Mahatma También Otro hematoma Y un poco de inflamación En su pierna izquierda Y sigue para adelante Como una máquina Como un zombie Como en la película Zombieland Zombieland Sí señor Un minuto Vamos a ver Recta final Del asalto Recta final del round Y de la pelea A ver, a ver señores Con que nos sorprenden Estos dos guerreros Mano izquierda Que buscaba El Chucky Montelondo Quiere utilizar también La derecha con poder Mahatma García En esta recta final Y si se lleva este asalto Como creo que se lo está llevando Hasta ahora el Mahatma García Oh Las cosas están bien complicadas Para los jueces 30 segundos Recta final 20 segunditos ya Vamos a ver señores Vamos a ver quién cierra Mejor vamos Mano derecha Eléctrico ahora Mahatma García Patada de parte De Montelongo A ver Qué buen cabeceo El cabeceo De parte de Mahatma García De toda la luz Cerrando con todo Wow señores Qué manera de cerrar Esta bajalla Ahí está Espectacular Tu respuesta De cómo pelean Los mexicanos Aquí está exactamente Cerrando los últimos 10 segundos Con todo Sonar a las tablitas Qué excelente pelea Para Mahatma García Algo de lo que fue Esta guerra Alesa Que iniciaba con los derribos Iniciaba con los derribos De parte De Montelongo Y ahí lo veíamos En el inicio De la batalla Iban al Choca También Segundo round Israel Romo La forma en la que atacaba El Mahatma Sí Con esa combinación Arriba Abajo Después la patada Eso es espectacular En el tercer y último capítulo De la contienda De Tomaidaka Parecía el Mahatma Combinando las patadas Después el Chucky Lo bajaba así También respondiendo Y la mano izquierda Veo usted Se podía haber terminado ahí Pero los últimos segundos Fueron de verdad De Tomaidaka Una pelea callejera Entregando todo por delante Hasta que sonó La chicharra Y ahora viene El momento serio ¿Qué vieron los jueces? ¿Quién se lleva? La victoria Lupe Contreras Yo te escucho Adelante Damas y caballeros Después de tres vueltas Los jueces Lomelí Y Porrata Entregan tarjetas idénticas De 30 a 27 Y el juez Crayl anotó 29 a 28 Ladies and gentlemen After three rounds Judges Lomelí Y Porrata Score identical scores Of 30 to 27 And Judge Crayl Scores it 29 to 28 All in favor of the winner By way of unanimous decision Los tres A favor del ganador Por decisión unánime El Corita Mahatma García Ávalo El Corita Y Gracias por ver el video.